22 personas han sido detenidas en una de las mayores operaciones contra el tráfico internacional de hachís. La Policía Nacional ha desarticulado a este grupo que comercializaba la droga en países como Francia y Portugal. Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de vigilancia aduanera han desmantelado una organización criminal de carácter internacional que introducía grandes cantidades de hachís en Francia y Portugal. Fruto de la investigación 22 personas han sido detenidas, también han sido intervenidas casi 4.500 kilos de hachís, teléfonos móviles, vehículos, piezas de joyería y otros efectos. En una de las naves registradas los agentes localizaron un taller clandestino dedicado a la fabricación de habitáculos ocultos en los remolques, donde posteriormente escondían y transportaban el hachís, así como las ganancias económicas procedentes del tráfico de drogas. Los investigados se proveían de la sustancia estupefaciente en el campo de Gibraltar y posteriormente la trasladaban en furgonetas hasta Córdoba, lugar donde poseían toda la infraestructura necesaria para almacenar y camuflar el hachís, desde donde finalmente lo transportaban fuera de nuestras fronteras, en el interior de dobles fondos de camiones de gran tonelaje. La organización desmantelada, que estaba fuertemente jerarquizada, la integraban miembros de carácter violento, que mantenían fuertes medidas de seguridad en sus desplazamientos y contactos, y además utilizaban sofisticados sistemas de encriptación en las telecomunicaciones.